Más de un lado, ¿verdad? Chica, chica, chica Estás locado Aguantá, vale Tierra la guardia, tierra la guardia Tierra la guardia Tira combinaciones Tierra el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo Tierra el cuerpo, el cuerpo, el cuerpo Tierra la guardia Otra vez, otra vez, vale Tierra la guardia El otro, con los agaches Ope derecha